Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema de la salud Y es que consiste en el bursitis de hombre Pero para ello pues nos va a explicar un poco En qué consiste Pues el doctor René Urro Que le es ortopedista Nos va a explicar sobre Pues este padecimiento Malformación Nos va a explicar un poco más Pues en qué consiste Y quiénes son las personas que están propensas Pues a padecerlo Buenos días doctor Buenos días Bueno La bursitis del hombro Es una patología bastante común Y que la vemos relacionada con deportistas Personas mayores Personas que hacen actividades físicas intensas Pero a veces también en personas sedentarias Y hay un estudio muy interesante Sobre sedentarismo y bursitis del hombro Que si tengo oportunidad lo explico un poquito La bursitis es una de tantas patologías Que generan dolor en el hombro Y cuando el ortopedista va a examinar este tipo de problemas Tenemos que diferenciarla de otros problemas que puede tener el hombro Problemas en las estructuras tendinosas En las estructuras capsulares Problemas en las superficies articulares Problemas relacionados Con algunas enfermedades de base Como la artritis La artrosis Diabetes Y entonces eso nos crea Una gama de problemas Que pueden ocasionar dolor en el hombro Y la bursitis es apenas uno de estos cuadros Y este tipo de problema Bursitis Se caracteriza por mucho dolor Y bastante limitación del hombro Ahí estamos viendo una imagen en la cual entendemos Bueno aquí vemos una radiografía normal Y vemos un espacio entre la cabeza Y un huececito que se llama acromion En ese espacio Pasan una serie de tendones Que los conocemos Como los tendones del sistema del manguito rotador Pero si estos tendones pasaran solitarios Ahí probablemente se lastimarían Se erosionarían contra el acromion Y la bursa es una pequeña estructura Como una bolsita Con líquido Similar al líquido de las articulaciones Que es un lubricante Pues parecido al líquido sinovial Que permite proteger A estos tendones Para que no choquen contra el acromion Y que su función sea correcta Nosotros tenemos en el cuerpo Muchísimas bursas En muchos lugares Precisamente donde debemos proteger Y separar alguna estructura Normalmente tendones versus huesos O tendones versus piel Por ejemplo en el codo Tenemos una bursa Nos protege Nos separa Las estructuras óseas De la grasa y la piel Para que el codo pueda funcionar bien Entonces la bursa Es una pequeña estructura Como una bolsita Por eso su nombre Bursa en latín Quiere decir bolsa Esta bolsita puede inflamarse Y ese proceso inflamatorio Produce mucho dolor Se puede inflamar Por múltiples causas Por incremento del ácido úrico Por traumatismos Por movimientos a repetición Que lo vemos mucho en el deporte Por ejemplo los pitchers Pueden desarrollar bursitis Los lanzadores de jabalina Los saltadores Los levantadores de pesas Combinan movimiento repetitivo Y altas cargas Pero también Una persona normal Común y corriente Un mal movimiento Puede crear Pinsamientos Bruscos Fuertes De la bursa Y a partir de ahí Generar un proceso inflamatorio Por ejemplo Vamos a escuchar personas Que nos dicen Doctor Yo estaba bien Pero hice un movimiento Hacia atrás En mi carro Me dolió el hombro Fue poquito Pero a partir de ahí Empezó a subir Y ahora no puedo mover bien El hombro ¿Ya? Suele ser un dolor intenso De moderado A intenso Y suele haber siempre Limitación El ortopedista Tiene Una gama De técnicas Para examinar Físicamente Al paciente Y poder determinar Clínicamente Desde antes Que es Una bursa La que está inflamada Pero la manera De confirmarlo El examen Digamos Más De menos costo Y más adecuado Es mandar Una radiografía Del hombro Una AP Del hombro Y un ultrasonido De la zona Y el ultrasonido Nos va a identificar Completamente La inflamación De esta estructura Ahora ya hablamos De cómo se origina A veces incluso No tenemos claro El origen A veces Interrogamos al paciente Y no nos aparece Con claridad El origen Pero cuando Seguimos conversando Con él Nos damos cuenta O que es diabético O que tiene datos De artritis De artritis Para pensar En una artritis O en las personas mayores Que ya están desarrollando Una artrosis Y ahí hay una buena causa Doctor Pero en este caso Digamos La persona Que lo está padeciendo Pues en su momento Me imagino Que en muchos casos Tal vez no piensan Que hay este tipo De problema Y lo asocian Con otro Con otro Es frecuente Ajá Porque pueden decir Medio agarre aire Como normalmente Es frecuente Y es frecuente Incluso Que como el dolor Empieza con baja intensidad Pensamos que Nos puede pasar Y punto Y lo que va a ocurrir Es que el dolor Se va incrementando Y cronificando Y eso nos hace Más difícil El manejo Si hablamos Acerca del manejo Yo siempre le explico A los pacientitos Que El manejo Se basa En tres elementos Que se imaginen Una pata de gallina Uno El antiinflamatorio Adecuado No hay que Autoprescribirse Antiinflamatorios Tienen sus peligros Tienen sus riesgos En dependencia De las enfermedades Que usted padece Un antiinflamatorio Puede incluso Hacerle mucho daño Si usted es hipertenso Y el antiinflamatorio Que está tomando Puede elevar un poco La presión Lo puede poner en peligro Si usted padece De gastritis Hay que seleccionar Un tipo de antiinflamatorio Que nos dé poco daño Gástrico Y así sucesivamente Entonces La selección De un antiinflamatorio Adecuado Probablemente Algún tipo De infiltración De la articulación En la zona De la ursa Hay diferentes Herramientas Diferentes Recursos Que podemos Infiltrar Desde corticoides Plasma rico En plaquetas Células madre Y el tercer elemento Súper importante Es la rehabilitación Del hombro Si estos tres elementos No se combinan Probablemente El manejo Va a fracasar O se va a prolongar Mucho Medicación Adecuada Infiltración Local Y rehabilitación Del hombro Deben ir juntos Y a veces Y a veces El proceso De recuperación De una ursitis Puede ser prolongado En dependencia De la causa En dependencia De la edad Del paciente Y en dependencia De la función Del hombro No es lo mismo Que trate Por ejemplo A un deportista Que tiene una gran Sobrecarga mecánica Biomecánica Del hombro A que trate A una persona Mayor Que tuvo Un pequeño gesto Que le generó La ursitis Y que no hay Tanta agresión Tal vez En cambio El joven El deportista Normalmente Va a aplicar Mucha fuerza Mucha demanda Biomecánica Y a veces Puede ser Más difícil En los jóvenes Que en las personas Mayores Básicamente Por ahí Debemos entender La ursitis Yo diría Que el mensaje Que me debe quedar En la casa Es Si tenemos Un dolor Del hombro Las probabilidades Diagnósticas Son varias Desde lesiones Tendinosas A procesos Inflamatorios Y procesos Degenerativos Hay varias opciones Segundo No Deje Cronificar El dolor Examínense De manera Temprana Cada Tipo De lesión Tiene Un manejo Diferente Si dejamos Cronificar Esto Las lesiones Pueden aumentar Y algunas De ellas Pueden requerir Incluso Manejo Quirúrgico Normalmente Vamos a Tender A Desarrollar Un manejo Conservador Antiinflamatorio Rehabilitación Infiltraciones Pero No deje que se Cronifique el dolor Porque va a ser De un manejo Más difícil Tanto para el paciente Como para el especialista Ahora doctor El manejo Digamos De este padecimiento Sobre todo Para el deportista Como debe de ser En este caso Una vez diagnosticado Pero Pues ahí quiere Seguir haciendo Su Bueno Muy buena pregunta Me parece que es una Pregunta Muy atinada Nosotros necesitamos Recibir al paciente Diagnosticarlo Correctamente Tratarlo Correctamente Pero con que Propósito Reintegrarlo A su vida Normal Si es deportista Reintegrarlo Rápidamente A su deporte Más Si es un deportista De alto rendimiento Recién hemos visto Por ejemplo A uno de los Campeones de taekwondo De Nicaragua De los que están Incluso Muy bien rankeados En América Latina Con una Bursitis de la rodilla Ya Y nosotros Yo no puedo decirle Vas a pasar Seis meses En tratamiento Y ya no vas a poder Ir a entrenamiento Yo tengo que Reintegrarlo Rápidamente Pero bueno Ese es el deportista Y la persona Que no es deportista Y tiene 30 40 años Y tiene un trabajo También debe Reintegrarlo A su trabajo A su vida Normal Porque el problema Es que Cualquier Bursitis En cualquier zona La rodilla La cadera El codo El hombro Del que estamos Hablando ahora Genera dolor Y limitación Funcional Entonces Vamos a funcionar Mal en el trabajo En el deporte En las actividades De la vida cotidiana Yo debo Tratarlo En el propósito Fundamental De reintegrarlo A su vida Normal Ahora Cuando Digamos La persona Que lo está Padeciendo Pues Llega Digamos Hasta Podríamos decir El extremo De una cirugía También Es una pregunta Interesante Por ejemplo Nos vamos a ver Obligados A cirugías Cuando Encontramos Por ejemplo Calcificaciones Muy importantes En alguno De los tendones Del hombro Y que se esté Generando La bursitis Cuando Encontramos Por ejemplo Calcificaciones De la cronium Del huesito Que está Sobre la cabeza Y que Estas calcificaciones Reducen El espacio De funcionamiento Del sistema Del manguito Rotador Entonces Va a estar agrediendo Necesitamos Entrar Retirar Esa zona Y que el hombro Quede normal Cuando Encontramos Por ejemplo Engrosamiento De alguno De los ligamentos Que interfieren Con la función Del hombro Y tenemos Que entrar Y liberar Esa zona Porque eso Si ya no Lo podemos Tratar Con medicamentos Entonces Nos vemos Obligados A hacer Una propuesta Quirúrgica Al paciente Y recuperar Completamente La función Independientemente De la edad Independientemente De las enfermedades De base Que tenga ¿Y qué Haciendo Digamos Su vida Normal? El propósito Es incorporarlos A su vida Normal Lo más temprano Posible Si son atletas Por ejemplo En el caso Nuestro En la experiencia Nuestra De la escuela De donde nosotros Venimos No les quitamos Nunca el entrenamiento Si un hombre Está afectado Entrenamos El resto Del cuerpo Sin comprometer El hombro Porque Una semana Sin entrenamiento Nos hace perder Condición deportiva Y el acondicionamiento Debe ser continuo Con estas personas Pero en general Recuperarlos Lo más temprano Posible Seleccionando El mejor Tratamiento Para el tipo De problema Para el tipo De diagnóstico Y para el tiempo De evolución Que tiene el paciente Bueno doctor Para Digamos Una mayor consulta ¿Dónde lo pueden localizar? Si Nosotros estamos Disponibles Para nuestros Queridos pacientes En la policlínica Nicaragüense En Bolonia Una dirección Muy fácil Creo que En la pantalla Sale el número De teléfono De la policlínica También Nos pueden buscar En las redes sociales Nosotros tenemos Redecitas Ahí en Facebook En Instagram Y Con el mayor De los gustos Bueno Muchísimas gracias Doctor Por ese importante tema Nosotras si nos vamos A una pausa comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 Escríbanos a nuestro Correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com.niv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada